Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ulises.com Hoy les traigo un video de una receta dulce Voy a hacer un video nono con dulce de leche Bueno, estos son los ingredientes que necesitamos para hacer la masa que son 4 huevos enteros, 50 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, esencia de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear Bueno, en primer lugar vamos a poner los 4 huevos y vamos a poner el azúcar A esto lo vamos a batir unos segunditos Bueno, le vamos a agregar la esencia de vainilla, un toquecito Y vamos a seguir batiendo Mientras más batimos, mejor va a ser la masa y ahora lo que le vamos a echar es la harina y el polvo para hornear Bueno, una vez que tenemos lista la mezcla lo que vamos a hacer es verter en este recipiente yo le puse un papel aluminio pero también puede ser papel manteca y lo vamos a llevar al horno por unos 10 minutos Bueno, una vez que lo sacamos del horno le ponemos el dulce de leche y lo vamos a enrollar mientras más dulce de leche, mejor Así que Bueno, ya así es como nos va a quedar Espero que les guste y que puedan hacer la receta Un besito